Nacional España. Nueva carta pastoral del Cardenal Cañizares sobre la nueva evangelización. Mientras se encontraba acompañando a los jóvenes de su diócesis en la JMJ 2016, el Cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, en su más reciente carta pastoral, se refirió a la urgente necesidad de una nueva evangelización. La nueva evangelización constituye el horizonte de la misión de la Iglesia, de toda la Iglesia en este milenio, que prácticamente estamos todavía comenzando. Hoy apremia, como tantas veces nos lo recuerda el Papa y nos enseña con su ejemplo, que debemos ser anunciadores incansables del Evangelio, escribió el purpurado. También agregó Monseñor Cañizares, de tal manera resuena que la fuerza para esta labor es el mismo Jesucristo, porque no podemos ir a los hombres ni estar en medio de ellos, ni dirigirnos a ellos con otra fuerza ni con otro bagaje que con el que nos ha entregado la Iglesia, su riqueza única, Jesucristo, el verdadero tesoro. No poseemos ninguna otra palabra ni ninguna otra riqueza, no tenemos oro ni plata, no poseemos poder ni fuerza alguna para servir a la esperanza y dar testimonio de ella sino Jesucristo, pero esta ni la podemos olvidar, ni la queremos silenciar ni la dejaremos morir. El Cardenal habló sobre la gran necesidad de Cristo que tiene el mundo de hoy, especialmente los jóvenes. En el fondo de los hombres de hoy en general y de los jóvenes en particular, hay una sola y gran aspiración en relación con la Iglesia. Tienen sed de Cristo, el resto lo pueden pedir a otros. Buscan a Cristo, todos le buscan. A la Iglesia se le pide a Cristo y de nosotros tienen derecho a esperarlo con obras y palabras. Finalmente, dijo que la fuerza para esa nueva evangelización ha de venir de la palabra de Dios, de la oración y de los sacramentos, especialmente en el encuentro real con el Señor presente en el pan y en el cáliz que ofrecemos al Padre cada vez que celebramos el memorial del misterio pascual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!